Muy buenas, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer un cookie cutter o un cortante de galletitas pero lo vamos a hacer de tal forma que nos quede un buen filo a la hora que de cortar y también que nos queden relieves y si aprendes bien estas técnicas que te voy a mostrar vas a poder hacer con cualquier forma que se te ocurra así que sin más vueltas arranquemos bueno, lo primero que vas a hacer vamos a importar una imagen que la voy a estar dejando en el discord que hice para el canal obviamente vas a tener el link para unirte en la descripción para, bueno, para próximos directos ir compartiendo proyectos y demás cosas y también para estar en más contacto así que vamos a ir a la parte de insertar, vamos a ir a la parte de lienzo vamos a buscar la imagen que la vas a tener donde la vayas a descargar yo en este caso la tengo acá y voy a posicionar la imagen en la parte entre el rojo y el verde, así nos queda en la base de la impresora así que vamos a ir a la parte de acá de calibrar vamos a decir que de este punto a este punto vamos a querer que tenga el tamaño que queremos que tenga el cortante vamos a decirle 55 milímetros y acá también podría haberlo dibujado con un vector, traerlo ya en vectores pero bueno, vamos a dibujarlo en Fusion así lo hacemos más fácil vamos a crear un plano, un boceto en el mismo plano que tenemos esto y vamos a empezar a dibujar con esta herramienta de crear líneas por puntos así que voy a hacer unos puntitos no importa que me quede exactamente igual o perfecto porque esto una vez que ya lo tengo terminado también lo puedo ir corrigiendo es ahí que ya se me fue un poquito y acá tengo que arrancar de nuevo vamos a hacer de nuevo otra línea más y cuando ven el punto blanco quiere decir que es donde empieza la otra línea vuelto a la palomita de ok y ahí voy a acomodar un poco bueno, acá que tengo esta forma que tiene un pico lo que puedo hacer es usar esta herramienta para que haga digamos una forma continua, que no me quede ese pico y ir acomodando con mi herramienta de mover estos puntitos bueno, acá vamos a ver que está todo bien todo perfecto y ya tendríamos la forma básica del diseño aprovecho este momento para decirte que tengo un 20% de descuento en mis cursos así que si te interesa te voy a estar dejando información abajo en la descripción y el cupón de descuento también así que sigamos ahora para hacer los ojos vamos a tratar de trabajar lo menos posible como se debe así que acá vamos a hacer un arco otro arco más y ahora vamos a ir a la parte de crear vamos a dibujar un óvalo que lo vamos a hacer con la herramienta de elipses y tenemos que seleccionar más o menos donde está el centro uno de los costados y tirar hacia arriba bueno, ahí ya tendríamos dibujado casi todo y ahora vamos a hacer una simetría dibujando acá una línea más o menos acá a la mitad vamos a hacerla que sea una línea punteada y a esto vamos a decirle que queremos que haga una simetría estos dos elementos y esta línea de referencia me quedé un poquito fuera de lugar pero no importa porque puedo mover la línea y me lo voy a ir acomodando ahí está bueno, ya tengo todo dibujado en trazos finos lo que voy a hacer ahora va a ser usar una variante de la herramienta de extruir así que no vamos a usar la herramienta normal sino que vamos a ir a la parte de extruir y vamos a usar extrusión fina esta herramienta lo que me permite y me habilita es para hacer extrusiones digamos no solo de planos que se pinten en ese liste nada más solo de vectores, de líneas y acá puedo ir tirando para arriba vamos a hacer acá una de bueno, acá podemos ir jugando con los parámetros vamos a decirle que sea de 2 milímetros y que queremos que esté en el centro de las líneas digamos y acá le subimos el espesor y bueno, ya el alto vamos a decirle que queremos que tenga 12 estos son un poco de medidas al azar esto lo vas a ir acomodando a tus necesidades pero básicamente esta es la técnica para hacerlo así que vamos a decir que queda ahí en 12 vamos a tener que prender de nuevo el boceto porque una vez que lo usemos para ser la primera extrusión se va a desaparecer así que prendemos de nuevo y vamos a usar la herramienta de extruir de nuevo y vamos a volver a seleccionar este perfil seleccionamos los ojos, la boca esto vamos a tirarlo a una altura menor porque no queremos que corte sino que marque solamente así que por ejemplo vamos a usar una altura de 8 vamos a usar la línea del centro también y vamos a crear un nuevo objeto bueno, acá ya tenemos un problemita que acá los bordes nos quedan cuadrados eso lo arreglamos simplemente con unos empalmes así que seleccionamos todos los bordes y acá poquito a poco vamos moviendo el cursor así hace la línea digamos circular vamos a decirle que sea 0.5 o 0.49 y vamos a dejarlo ahí ahí ya tendríamos un poco mejor dibujado y bueno, ahora vamos a hacer esta partecita que también queremos que quede marcada vamos a hacerla de esa altura un poquito menos o un poquito más vamos a hacerla de 6.5 por ejemplo así no queda tan marcado como los ojos y la boca y también podríamos hacer otro fillet más otro empalme o directamente apretando la tecla F que es para el atajo vamos a redondearlo si esa es nuestra intención para que quede un poquito más suave y damos ahí para que quede bueno, ahora tenemos básicamente los dibujos y el contorno este contorno me gustaría bajarlo un poquito porque ahora quiero hacer una cosa para que tenga filo así que voy a buscar la primera extrusión que hice hacerle doble clic y decirle que en vez de 12 sea de 9 bien, y ahora una vez que lo bajamos vamos a crear un boceto vamos a finalizar el boceto y lo único que queremos para crear ese boceto es para que nos aparezcan estas líneas ahora una vez con esas líneas que tenemos podemos ir acá a extrusión fina por ejemplo seleccionar este borde tirarlo hacia arriba y vamos a decir que en vez de este lado sea el lado 2 así queda sobre el otro vamos a hacerlo de 1 milímetro y vamos a sumarle 4 bueno, y una vez que me quedo esto vamos a ver que me sigue pareciendo un poco grueso así que acá vamos a modificarlo vamos a decirle que sea de 1.5 la primera línea y la última está vamos a decirle que en vez de 1 sea de 0.6 ahí está bueno, y ahora que tengo esto lo que voy a hacer es hacer la parte del filo acá tengo como un escalón y la parte más fina y lo que nosotros queremos hacer es reforzar esto y que también ayude un poco el corte así que vamos a usar chamfer o un empalme cualquiera de las dos opciones sirve así que vamos a seleccionar una parte la otra también y una vez que tengo todo el contorno seleccionado voy a ir eligiendo la herramienta que quiero usar para hacer el empalme voy a hacer este empalme recto o directamente también podría hacer con dos distancias una hacia la distancia digamos horizontal y otra la vertical y de esta forma puedo ir dándole el filo que necesito vamos a hacerlo acá de 4 y acá vamos a tirarlo un poquito más si nos pasamos de los límites nos va a haber error así que vamos a poner 0.8 85 o 0.9 a ver ahí está 0.9 y vamos a apretar aceptar y ahora ya tendríamos el filo hecho también podría ser acá un poquito de filo del lado adentro pero ya nos modificaría un poco la forma que tenemos del boceto en general bueno ahora lo que nos queda hacer es apagar estos bocetos e ir del otro lado del dibujo digamos de este lado y empezar a dibujar lo que serían los soportes vamos a ir acá a crear un boceto y bueno vamos a empezar a crear acá un desfase para acá hacer una parte para agarrar y que sea más cómodo de menos 4 milímetros o menos 5 y acá también podríamos hacer una banda que nos seleccione digamos todos estos cuerpos y que nos los mantenga firmes así que vamos a dibujar un rectángulo más o menos acá vamos a aceptar y ahora voy a seleccionar todas las partes que quiero extruir y todas estas partes las voy a tirar digamos hacia el lado de arriba vamos a tirarla a menos 0.5 unir aceptar y ahora vamos a ver que tenemos toda la sección de cuerpos un cuerpo solo y ahí ya nos quedaría nuestro molde una vez que ya tenemos esto bueno podemos seguir haciendo alguna que otra modificación algún redondeo o directamente ir a la parte de herramientas ir a la parte de impresión 3D seleccionarlo y exportarlo directamente podemos exportarlo directamente a Cura o directamente guardarlo como un STL o un 3MF los archivos cuando tenemos uno solo da igual que sea 3MF o STL los dos son buenos pero cuando ya tenemos más de un solo objeto te recomiendo que uses esta primera opción y así y y y y y